Roberto, en exteriores, Nico, lo tenemos por ahí. A ver, Roberto, ¿dónde estás? Gracias, Cristina, chicos. Y bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la semana de la Revolución de Mayo, aquí estamos por Avenida La Prida, en el barrio San Jerónimo, muy cerca del Parque, el Paseo Eucaliptal, la Plaza de la Tradición, también como se la conoce, donde, a través de una propuesta realizada por el Colegio Secundario Raúl Alfonsín, está desarrollando un desfile cívico, no solo de dicho establecimiento educativo, sino también de otras escuelas primarias y secundarias de la zona. Es un barrio completamente teñido de celeste y blanco, que también va a contar con otras propuestas, como son bailes típicos y, sobre todo, también una feria de platos, donde se van a incluir comidas típicas en relación a esta semana tan especial que se está conmemorando. Bueno, es realmente muy colorido el barrio San Jerónimo, también con desfiles de la gente del centro de aquí del Instituto de Formación Docente Estrada, que también está en la calzada desfilando. En este momento hay que decir que también el tránsito está restringido en lo que es la mano hacia Avenida Raúl Alfonsín, desde lo que es la parte de La Prida y Calle La Place, desde allí hacia Avenida Raúl Alfonsín, está completamente cortado el tránsito por dicho desfile. Que hay que decir también que continuarán las actividades en esta zona de la ciudad, puesto a que en minutos nada más también estarán los Centros de Desarrollo Infantil, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Estará también una actividad aquí, en frente a lo que es la Casa del Bicentenario, en el Paseo Eucaliptal, con la presencia también de muchos chicos. Así que una mañana muy, muy movida aquí en el barrio San Jerónimo. Este desfile que hay que decir también, que contó con la participación del Senador Provincial, Noel Brear, y también el interventor del Instituto de Provisión Social, Marcos Amarilla. Estuvieron allí presentes en el acto inaugural y luego dieron el inicio a lo que es este gran desfile, una de las actividades que se empieza a desarrollar por esta semana de mayo, Cristina. A tener mucho cuidado a la hora de circular por aquí, porque hay muchos chicos, sobre todo a tener mucho cuidado y a levantar un poquito el pie del acelerador, porque hay chicos por todos lados. Una barriada completamente pintada de celeste y blanco, aprovechando que el día también se presta, porque la verdad la temperatura a esta hora de la mañana es muy, muy agradable, chicos. Perfecto, gracias Roberto, hasta luego. Bueno, sobre el cierre, tengo una encuesta, tengo encuestas que te la de todo el mundo, pero se las voy a compartir. Intención de voto para las PASO, de Opinaya, te pasé Nico por ahí. Opinaya. Opinaya, sí. Opinaya, claro. Opinaya. Opinaya.